Estamos cerca de 50 y tenemos como todos los días desmantelando tomas de aquellos que no vienen a contratarse o lotes que tienen adeudo muy grande y no tan solos Yo perdón que insisto en el tema del desperdicio del agua, si hay sanciones o no hay sanciones Son las que marcan la ley y el semáforo del agua Pero si se han aplicado Se han aplicado Lo hemos aplicado ahorita Y han atendido quejas y van, acuden, investigan, ¿cómo se da? ¿Cuál es el proceso? Hemos tenido muy pocas quejas, cuando tenemos una queja acudimos, amonestamos verbalmente Y a la siguiente, si no hace caso, ya se presenta la multa ¿Es muy difícil entonces detectar los... Sí, pues no tenemos personal especial para andar No tenemos inspectores que se dediquen a eso nada más ¿Y cuál es entonces el exhorto? ¿Por dónde trabajan? Pues el cuidado del agua, insiste a la población que es un problema mundial El problema del agua que hay que cuidar Es nuestra responsabilidad, no nada más del gobierno, sino de todos nosotros cuidar el agua Gracias, gracias Gracias a todos